Una vez jamás, callar tantos tormentos y desastres y tú, otra vez cambiando lágrimas por baile Se puede llenar los siete mares de valiente y nunca llegaría a parecerse y un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto del poder que está en tu mente Mi héroe, mi héroe Por siempre serás mien Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás yo vi contar atrás de un solo paso Soy a mí, me duele no saber cómo imitarte Jamás yo vi solo una palabra del presente No sé jamás te oí de hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los lujos del que tienes Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto a la verdad que está en tu mente Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Por siempre serás mi héroe ¡Dale! Héroe, por siempre serás mi héroe.